Una vez me latí, ángel de trueno, con tu luz, vengo así, a través de un gigantesco día. Y vengo sin pensar, corazón de viento, de otra vez al latir, mueve toda palabra intensamente, mi vida al decirse, un amor que permanece intacto, inexorablemente expuesto en el aire. Mi amor esperó, tu alma, esta vez es así, me metió el fuego, tomando reloj, atrasados por su enfrente, como una hoja que se va a romper el dilujo, como una hoja que se va a romper el dilujo. Las ventiscas de mar, son fema, son fema, son fema, son fema, son fema. Lo ocho. Las ventas de mar, son fema, son fema, son fema, son fema, son fema, son fema. Viene y va sin pensar el corazón y el viento Y otra vez al latir te veo fuego quemando relojes Atrasados por siempre Un amor que permanece intacto Te dedique ese panco el diluvio Las ventiscas de marzo quemarán mi soledad Las ventiscas de marzo quemarán mi soledad Un único flashback derritiéndose hacia el sol de tu amor Más suscríbete al canal Gracias.